¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sugiere la plataforma de YouTube a ese canal Así que, por favor, deja tu like Conmigo hoy, ya ustedes saben, Jay Mendelsohn Directamente del Circuito Rap Dominicano Saludos a todo el público Oye, sigue ese canal, Circuito de Rap Durísimo, muy buen contenido Contenido original, contenido propio Esto es sin más caer a de nadie A nosotros nos ven para llevarse los contenidos Así vivito Me trae Jay este tema Y me resulta muy interesante Para el día de hoy Y es ¿Por qué? ¿De qué manera? El rap latino No ha tenido Y puede tener Un Hit Mundial Desarróllame esto, Jay Vamos a ver Luego de saludar A la gran fanática De Radio Callejón Urbano Jay Mendelsohn Muchos me conocen Estamos ahí en Circuito del Rap Nos pueden seguir en Instagram Como también se pueden suscribir A nuestro canal en YouTube Bueno, yo entiendo, maestro Que ya es tiempo De que el rap latino Busque la manera De meterse En los mercados grandes De la música Porque Hace tiempo Que nosotros Conocemos A todos A todos los raperos De Latinoamérica Pero veo Cierta conformidad Por parte de los Raperos De nuestra Comunidad de Latina Que se están conformando Simplemente Con el público habitual Que sigue el rap Usted sabe que a través del tiempo Los gustos Se van transformando Y hay generaciones Que no conocen A cierto tipo de rapero Y en vez de optar Por hacer otros ritmos Que no está mal O sea Eso está bien Hasta cierto punto Debemos buscar la manera Los raperos De calar En el gusto popular Ya sea con el rap Conciencia Ya sea con el rap Tan mencionado Rap gangsta Porque ya está bueno De que el rap Siga haciendo La cenicienta A nivel de De popularidad Dentro de lo que es La música mundial O sea Los raperos Norteamericanos Se las arreglan Para hacer Un gi mundial Pero no vemos En ese mismo tenor Desde mi punto de vista A los raperos Latinoamericanos Los raperos Latinoamericanos De cierto modo Están trabajando De espaldas A las nuevas generaciones Y a lo que demanda El público ¿Me entiendes? No es que se No es que se vaya A rebajar De cierta manera La calidad del rap De ninguna manera Sino que ya Los raperos Debemos Traer gente Que les gusta el rap Pero a que se queden Escuchando rap O sea No podemos seguir Ok Un rap conciencia Pero con Con la misma temática De siempre Y casi Usan el mismo tipo De instrumental O sea Ya es hora De que El trabajo Del rapero latino Cambie O sea Que Que se arriesgue A buscar Esa Ese lugar Que tiene Dentro de los corazones De todo el mundo Porque yo Oiga mira Todo el que oye música Le gusta el rap Es muy difícil Una gente Que te diga a ti Que no oiga un rap Que no lo cabeceo Que no le guste ¿Me entiendes? Habemos gente Que somos fundidos Con el rap Usted sabe Pero la verdad es que Ya el rap latino Debe dar ese paso Hacia el mercado Que de verdad Domina Dentro de Dentro de la población O sea Hacerse un poco más Popular Si se pudiera decir Ya está bueno De que el rap De que el rap latino No sea mencionado Casi en ninguna De las premiaciones Hay que meterse A sacar A desplazar Esta 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 lluvia De mala música Y de malos mensajes Que hay Dentro del ámbito Artístico O sea que El buen mensaje Se puede llevar Hay muchas maneras De poderlo llevar Lo que hay que Arriesgarse Entiendo yo Y hay que trabajar En consecuencia Para que eso Se consiga Mira Yo Yo te voy a ser Bien sincero Yo creo Que Que tú has dado En el clavo Muy bien Con este tema Y obviamente Quiero salirme De una forma Sin la pasión Que yo le tengo Obviamente Tanto al rap Conciencia Como al Por decirlo así Al tema del Bar el rap Que lo amo Me gustan mucho Los temas De bar el rap O sea Estos temas De fronteo De los artistas De hablar De sus skills De su desarrollo Y de obviamente Frontearle a otros MCs Pero yo creo Que tú acabas De dar un punto Bien importante Y es el hecho Y hablábamos De hecho En nuestro contenido Anterior Sobre Wilmer Roberts Como debe de venir En este tema Con Aldo el aldeano Y yo creo Que Muchos De los raperos Y obviamente Hay una cosa Aquí en cuanto A lo que es El gusto La zona De confort Donde ellos El artista O el rapero Se sienta Cómodo Pero si hay algo O algún tema Que yo admiro Aunque mucha gente Lo ha criticado Fue la fórmula Que Wilmer Roberts Le llegó A un público Mayor Lamentablemente Le guste A quien le guste Y duela A quien le duela Fue con la temática De Ese tema De clean clean De Wilmer Roberts Que sobrepasa Ya casi El cuatro millones Y medio Dentro de su canal Completamente independiente Y orgánico Ha sido El tema Que mucha gente Incluso Hicieron challenge Y hicieron temas Replicaron Con el beat En muchos países En Latinoamérica Fue un tema Fue un tema Que incluso Se fue De alguna manera Viral En TikTok Y es un rap Pero es un rap De alguna manera Atractivo Comercial Con su fronteo Pero no Pero no alejado Pero no alejado De la realidad De lo que es Un rapero Tratando de emerger En cuanto a la temática Y lo que sobreexpone Sobre todo De alguna manera Exitosa El video Y como digo Mi pasión Y mi amor Está en el rap Conciencia Me gusta el rap Gangsta Que obviamente Es una fuente Muy importante Pero tenemos Que empezar Quizás A educar Un poco más A nuestra fanaticada Y tenemos Que comenzar Obviamente Como raperos Latinoamericanos A remar Para un solo Lado No podemos Como bien dices tú Seguir mirando Y contemplando Desde las gradas Un juego De la música Sobre todo Con el rap Si no vamos A apostar A nuestra música Al 100% Si nosotros No vamos A adentrarnos En el hecho De que Pues yo hago rap Me escuchen 10 gatos O me escuchen 20 Esa no debe Ser la mentalidad Del rapero Por lo menos No del rapero Hoy día No que esté mal No que esté bien Tampoco Pero al menos Y es lo que yo digo El rapero Debe sentirse Complaciente O sea Complacido Él Primero No seguir Tendencias Pero también Es parte Del criterio Del rapero Ser Innovador Original Y propio Y ahí es Donde entra Este tipo Por decirlo así O arquetipo De rap Yo no estoy hablando Que vamos a traer Un rap De la luna Vamos a identificar Nuevas batallas Vamos No Nosotros nos vamos A quedar con nuestra Identidad Pero tenemos Que traer un rap Un poco más Quizás Digerible Para la población Disceptible A que Haga un consumo A que ciertamente Tú entiendas Por más independiente Por más rapero Y aunque a ti No te guste La comercialización Todos Hasta el rapero Más underground Tiene que conectar Y sobre todo Tú pagas DistroKid Tú pagas Distribución Digital Tú estás Colectando Tú estás Algunos O muchos de ellos Viven Viven De su YouTube A veces Cuando sale Un video Obviamente Y uno Le hace Una reseña Que obviamente Yo entiendo Que esto No es ningún Favor Porque yo No le estoy Haciendo ningún Favor A un artista Al contrario Estoy exaltando Su labor Y promocionándolo A la misma vez Pero yo recibo Igual El cantazo A veces Cuando me quitan La monetización De los videos Y no me ven Llorando Por ahí O sea Porque entiendo Que el trabajo Es del artista Lo que sí Me pesa Es que No sé si ellos saben Que hay una herramienta Ahora en YouTube Que se llama El sharing content Y tú puedes Obviamente Tener tu monetización Y darme a mí También mi parte De mi contenido Porque yo soy Quien estoy haciendo La reseña La reseña No la está haciendo Tú ni tu equipo O hay esa manera Pero eso es Como para otro video De lo que quiero hablar Es de ese Por lo menos Ese Ese conectar Ese enganche Tratar De ganar Fanáticos Porque al final Del día Hasta el artista Más subterráneo Más subterráneo Que una batata Quiere obviamente Que su música Llegue Porque por algo Haces un mensaje Cuando tú Haces un mensaje Y tú realizas Obviamente Un tema Con mensaje La palabra Lo dice Es un mensaje Tiene que llegarle A alguien Tienes que tener Obviamente Una respuesta De ese mensaje Eso yo creo Que nosotros Debemos de encontrar Y creo que Incluso también Que hablábamos Pues obviamente Sobre Hablábamos De este tema De Wilmer Y Aldo Aldo Ha hecho De alguna manera Quizás Diluida A su gusto Y a su manera Un branding De su música Pero obviamente Habla del amor Habla de De la empatía Habla de Cosas políticas Pero se montan Unos temas Que quizás Mucha gente Obviamente Ha Cogido La La falsa Idea De que Él de alguna Manera Pues Está Sonando Repetitivo O algo así Pero sencillamente Es la fórmula Que le está resultando Y si es La fórmula Que te resulta A Karol G Le ha resultado El lloriqueo A Shakira De igual manera Le ha resultado No lo van a soltar No, no Imposible Si es lo que le está Resultando A él como rapero Y está llegando A cada día Más público Y está obteniendo Obviamente Cada día Más presentaciones Que sé que ya pronto También nuevamente En República Dominicana Y se presenta En Colombia Y se presenta Allá Obviamente Le está dando Resultado Eso no podemos Pedir que Porque dos o tres Sencillamente Quieren que Que Aldo Haga la música Que ellos quieran El artista Siempre va a ser Obviamente Lo que siente Más favorable En cuanto a lo que A él Se le identifique Y lo que le resulte Lo que le da resultados No el resultado Que usted quiere Usted es el fanático Y usted decide Eso yo creo Que ese hit Ciertamente Que tú dices Que hace falta Y que hemos estado A la puerta Honestamente Porque miren Hay tiraderas Que se van viral En rap Hay temas Que se van viral En rap El descanso eterno Mató Ese tema Sencillo O sea Tenemos honestamente Y el Y descanso eterno No solamente Es un rap Un rap de tiraderas Es un rap Que usted puede poner Hasta en un club Es un tema Que usted puede poner En cualquier club Tan sencillo Como Y diría yo Y no necesariamente Los identifico Como raperos Raperos Pero miren El tema De Rochi RD Junto con Nic Nicoli Y Mike Tower El de Ella no es tuya Rodó Rodó muchísimo Eso Rodó feísimo O sea Es cuestión De sentarnos A evaluar Y de tratar De hacer Música Que conecte Pero vamos A hacerlo Bien Dentro de Nuestra perspectiva Dentro de Nuestro rap Para que la gente No es hacer Cualquier disparate A lo loco No Eso hay que Honestamente Hay que llevarlo Y hay que irlo Trabajando Poco a poco Tema A tema Hasta que tú Llegas a un nivel Donde entonces Tú recibas La bendición Como digo yo Y ahí entonces Es que El trap Lo ha hecho Incluso El trap Ha tenido Teve hit mundiales El rap Bien sea Bumba O bien sea Por ahí Que se yo Cualquier Otro Derivado Que me Alegra Mucho De que El trap Haya Tenido Hit Mundiales Pero Los Hit Mundiales De trap Lamentablemente No son Identificables Como trap Para mí Para mí Los hit mundiales De trap Son R&B No son Trap So Ciertamente Esa es La forma Como bien dice Jay Que debemos De ir apelando Y yo creo Que 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 tenemos Sobre todo El calibre De artistas Para lograrlo Que tú opinas Que ustedes Creen Hasta sugerencias Somos un equipo Ustedes Y nosotros Déjennos tu comentario Allá abajo Comparte este contenido Sobre todas las cosas Para que sigan llegando Más hermanos Pero sobre todo Masacre Ese botón De suscribirte Y dale a la campana Para que reciba Las notificaciones Cada vez que colgamos Un nuevo video Este fue Jay Mendelsohn LowQ Será hasta la próxima Bonito día a todos